¡Bandidos! ¡Paradlos! ¡Que no entren en el edificio! No quiero gastar munición de esto, tío. Aquí está, coño. Quiero algo de munición que estoy... que estoy roido. ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 Más vale que la cuide. ¿Qué ha sido eso? ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 Para mí esto no es como estar moloto. ¡Suscríbete! 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 ¡Vienen muchos hijoputas! ¡Vamos a por ellas! ¡Detrás de ti! Joel, haz lo que sabes. Hola. Vale. Espacio, más despacio. Escucha, ¿eh, eh? ¿Te han herido? No. Joder. Tenemos que hablar. Ni hablar. Le dirás que se busque a otro. No puedo tener ese peso sobre mi cabeza. ¿Tienes idea de cuántos hombres hemos perdido hoy? ¿De qué va eso? ¿Están hablando de mí? Ya hablaremos. ¿Te dijo dónde estaba el laboratorio? Ya hablaremos, Ellie. Ya. Claro. Solo hace falta una. Una cagada. Y acabaré siendo una de esas viudas, ¿vale? Tengo que hacerlo. No sé qué más decir. Muy bien. María. María. Ya, vamos. Tú. ¿Cómo le pase? Si le pasa cualquier cosa, será culpa tuya. Está agradecida. Sí, lo sé. Llevaría a esa criatura tuya a los luciernagas. No te preocupes. Es lo mejor. Quizás surja algo bueno de esto. Tengo que hablar con Ellie. Repite, que no te he oído. ¡Joel! ¿Qué pasa? Esa cría tuya ha cogido uno de los caballos y se ha ido. ¿Por dónde? Vamos. La he visto montar ahí fuera. Vuelve dentro. Ayuda a los demás a limpiar. Bien. Ten cuidado. Calma. Calma. Ahí. Sí. ¿Ves las huellas? Venga. No habrá ido muy lejos. La encontraremos, tranquilo. Será cabellota. ¿Suele hacer estas cosas? No se comporta así. No sé qué está pasando. Se ha olido el percal. Y se ha ido. Tampoco hay que ser un genio, la verdad. No ha venido por aquí. ¡Me jodas! ¡Vamos! Pues sí, por aquí. ¿En qué piensas? Ahí. Más huellas. Venga. Yo te cubro. ¿A cuántos ves? Hay demasiados. Está a ti. ¡Radealos! ¡Te cubro! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Qué cojones? ¡Te voy a pegar fuego, Capullo! ¡Ey! ¡Está aquí! ¡Ya te tengo, Capullo! ¡Paputa! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ey! ¡No, no, no! Hostia Es que pensaba que tu eras todo mi... Vamos, volvamos a los caballos Coño, que... Que majete Vuelven solos, incluso El flastro sigue por aquí Espero que no lo hayan cogido Gracias por ver el video Mira, en el rancho Es nuestro caballo Debe estar ahí Zona despejada Cuidado ¡Eli! 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 ¡Aquí arriba! Dios santo ¡Eli! 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 No tendrélo por casualidad muchas personas Me aclararé Me vale A ver, ha sido muy cruel Pero hasta 100 puntos le entiendo A ver Un machete Ota No tenemos prisa Y encima es literal Osea, tu... Porque te... Te pillo justo, pero... La escena es traumante Tommy, cúbreme ¡Deprisa! ... A ver... ... A ver... ... ... ... Me hacía más ilusión matarla así. Despejado. ¿Quieres ayuda? Yo puedo. Venga. 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 ¿Le das la pelota al otro equipo? La vida te da sorpresas. ¿Y si completas las 10 ciertas, entonces vuelves al primer down? Primer down, eso es. Oh, qué difícil. Es cuestión de jugar un par de veces. Tiene sentido.